En la cabeza, aquí, en la cabeza. Hola. Buenos días, señor David. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo estamos? Alberto. Hola. David. ¿Que no se sale? Sí. Ciclista anónimo. Quiero salir de esto. Aquí está el mismo. Es un mono todos los domingos. No puede ser más. Necesito ayuda. No, no. Ciclistas anónimos. Deberías mirártela. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Hay un avión que se venga en el líder ahí. ¿Cuántos abrigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Juli, Ángel. Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jolo, Ángel. ¿Tú vas a tirar? Vámonos. ¡Venga! 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 Siguiente. ¡Venga! 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 Este es Ijescas. Sí. Este es Ijescas. Está la carretera antigua de Toledo. Si. ¿Aquí iba a Toledo, es esta la antigua? Arranca o Vuelviso. A49 va a público. Vámonos 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 Há lo menos Dónde Venga ahí fuerte. Venga. 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 Tira. Tira recupera, ¿vale? Venga. Recupera ahí. Recupera hasta la subida. Claro. ¿No? Con cuanto más inicia lleváis... Fuerte, fuerte ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte! ¡Venga, Gloria, fuerte! ¡Coge inercia! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Gloria! ¡Vamos! ¡Venga, Gloria! ¡Fuerte, chiqui! ¡Son falsos llanos! ¡No son cuestas! ¡Esa es muy floja! De aquí parece... ¡Uy! ¡Esa es mucho menos que esta! ¡Esa es la mitad que esta! ¡Aquí coge velocidad, Gloria! Porque muchas veces te puedes quitar hasta media cuesta con lo que llevas ¡Venga, fuerte! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Muy bien, ahí, Gloria! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Perfecto, Gloria! ¡Ay, ay, ay! ¡Manteniendo cadencia! ¡Manteniendo cadencia! ¡Ay, bien, bien! ¡Muy bien, Gloria! ¡Muy bien, Gloria! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte ahí! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien ahí! ¡Genial, eh! ¡Has visto, eh! Ahora es recuperar aquí Tú cuando bajes una cuesta y luego te das una cuesta de subir Lleva la velocidad la máxima que puedas Porque te quita media cuesta y luego cuando ya os notas que la pedaleza se acompasa a la subida, cadencia ta 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 eso es buena señal eso es buena señal has hecho una cadencia eso es cadencia cuando mantienes un pedaleo constante no, no, no ahí, tú a qué velocidad que puedas llevar y casi te quitas un trozo de la cuesta la mitad por lo menos nada, bien vámonos, ahora bien, bien, fuerte ahí, muy bien Gloria ahí, 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 ahí ahí, ahí, cadencia bien, bien muy bien eso es eso es eso es bien, perfecto ves eso es la cadencia cuando hablan de cadencia eso es lo que tienes que mantener una cadencia y la recupera las piernas queman pero bien si, muchas veces es todo mental Gloria no es físico es mental vámonos ¿qué excluyen? ya ¿qué habla? ya Gracias. Muy bien. Ahí hay. Adelante. Adelante. Sí. Adelante. ¿Qué hawasis? Bueno, estoy de nuevo. No, 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 no. Conviembre de toldarte Sukariaji. Satorno,IR tiempo. Gracias. Gracias. ¡Ay, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos! Muy bien. ¡Ay, ay! ¡Fuerte, fuerte! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Vale. Te recupera un poquito. Te recupera. Toma el bajón ahí. Bien, bien. Es todo físico. Muchas veces es mental. Es un acuesto muy grande y... Y te dices, joder. Me han actuado por trozos. Cacho a cacho. Me voy a tocarse la leal. Jajaja. A mí me arrastra. Venga, vámonos Bien ahí Bien Bien así, con esa cadencia Va bien No, no, tú te oído, te oído Venga Así, muy bien Bien Venga, muy bien Muy bien Bien Venga, meted lo que llevéis Bien ahí Bien Venga, bien Muy bien Venga Duro Muy bien Venga Seguimos Venga Arriba Vamos Venga Nos quedan 10 metros, venga fuerte Bien Bien Seguimos Venga Duro Ay, ay Venga Con dos cojones, venga Bien Bien ahí Bien Venga, chiqui, vamos Bien 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 ahí Bien 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 Mira yo casi, casi 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 Eh Bueno porque Te quema la piel Ya, qué mal Está bueno porque le metemos una paliza a la ruta ¿Eh? Oye Esta nunca ha sido por eléctrica Oye, una pregunta Y el Ah, pero con un compañero ¿Esa es la eléctrica? ¿Esta fue? Ah Yo creo que sí, eh Porque Esa era del 18% Ah, esta la subí bien ¿Pero has visto para eléctrico? No, la subí con uno que lleva una eléctrica Uno en el grupo que se llama Antonio El Gallofa ¿Eh? Dije cuadra El equipo va muy bien Y él iba con eléctrica y yo te detrás con él El equipo va muy bien Algo España Vamos Están todos por medio muertos Y el equipo de esta esta que te caga Son muy buenos Son buenos Son buenos Es el que llevó ayer Muy bien ¿Una llamada, Gloria? Pero Yo me la ¿Está grabando ya? ¿No está grabando? Vamos Polu Vamos ¡No! ¡No! Chau. 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 ¿No hay una rutilla para allí? Muy bien, sí, hay que organizar algo. Chau. Yo tengo que ir allí, ¿ustedes que hay allí para allí? No me importa dónde quáis. Un día una hora, una hora y media. El Dani ha estado, el Dani ha estado allí. ¿Dónde? Se va a estar ahí para ir por la fauna del suelo. ¿Por las vinos? Por donde lo llevé, eh. Lo que pasa es que ahí te persiguen los de la boina con la gana. Una hora ahí. Esperamos, que eso está chulo. Eso no le iba a gustar al suelo. A ver, sí. El Antonio también vino. El Meago también vino allí. Hay unas bajadas... No, sí, las vi en las fotos. Las bajadas hay unas subidas. Hay unas subidas, eh, como eso... ¿Está con piedra? La del basto. La del basto, esa en diagonal es esta chula. Y la otra es más dura. La que no hicimos es más dura que esa. Bueno, voy a cogerle ruedas. Venga, cuídate, Gonzalo. Venga, nos vemos. Hasta luego, Gonzalo. Siempre. No me gusta que... Me gusta también. ¿Eh? No, pero... Me gusta más, por ejemplo, la... 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 La estrella valicia. Joder, salís genial, eh. Como la nocturna. Salís ahí con... Un fuerte. Oye... Esta mañana puse yo bombillo del... Miércoles. La nocturna. Ya me lo he podido ver. A ver. Ya. Miren. Joder esta mañana para Rufy. Digo, que ya que se quede que lo vea. Yo he visto en las fotos. ¿Se ha visto? Yo no lo veo ni tanta. Bueno, está bien enfocado, ¿no? Sí, está... Está... Está eso, enfocado, mal enfocado. Qué raro. Qué raro. A ver, está sucio. No.